Hora de arrodillarnos. La libertad del papá de Lucho Díaz. Columna de María Isabel Rueda para el tiempo. La locución más corta de Pedro en su historia fue la que pronunció la noche de las elecciones del domingo 29. No superó los cinco minutos, a pesar de que a él le encanta escucharse divagando sobre las estrellas. Tenía la lógica misión de comentar el transcurso de la jornada electoral, pero haciendo la maroma de saltarse la derrota del pacto histórico. Y en tan breve tiempo digo, como es usual en él, todo tipo de inexactitud. Por ejemplo, que sin importar los resultados, es un día en el que el pueblo colombiano votó en paz. La capacidad de nuestra fuerza pública y los avances en paz garantizaron la jornada tranquila. Sin la amenaza de organizaciones armadas o grupos delincuenciales. El primer desmentido ocurrió por su propia cuenta. Arrelón seguido reconoció que habían incendiado la registraduría de Gamarra Cesar, donde una humilde funcionaria de la entidad, madre de dos pequeños hijos, murió calcinada. Todos saben quién lideró la conflagración y a qué grupo político pertenece. ¿Por qué no lo han capturado? Como habrá echado de faja a Petro, que ni el tiempo se atrevió a titular en primera página, como era su costumbre desde hace más de 60 años. Colombia votó en paz. Según datos de la registraduría, se presentaron rebeliones y agresiones en 40 lugares, incluyendo incendios de sedes de la registraduría y de sitios de conteo de votos. Conclusión, el país no votó en paz, pero sobre todo votó dolido y sorprendido por el nuevo atrevimiento del ELN. En plena mesa de negociación, se pensaba que después del irracional ataque a la escuela de cajetas General Santander, por cuenta desde el cual se rompió el penúltimo intento de negociar, los helenos iban a estar en razón, pero no. Cometieron la bestialidad de secuestrar a los padres de un ídolo, un jugador, Lucho Díez. Plagio que incluso sacó a relucir el secreto de que en Colombia se ha producido, en lo que ha corrido el año, 241 secuestros de muchos nadies que poco se ha registrado. Desde el comienzo de estas negociaciones, el ELN se resolvó clara y públicamente su derecho a seguir secuestrando, según sus necesidades de financiación. Muchos hicieron como si no hubiera oído esta advertencia de alias Pablo Beltrán, porque en los protocolos firmados sí se comprometieron a respetar el derecho internacional humanitario que prohíbe secuestrar. Se trata de una tremenda contradicción que la mesa de negociación dejó pasar, así como hizo con la sorprendente frase de alias Gavino de que el ELN jamás entregará las armas. Hasta en esta alcahuetería de la paz total, delegados de Mordisco estuvieron a punto de ser invitados de honor a la inauguración de las elecciones en Popayán. Pero por fortuna, Petro tuvo la sensatez de patrasearse de algo que ya estaba firmado por los respectivos jefes de las delegaciones. Este secuestro es un excelente pretexto para que el gobierno y el delton John de la Paz, el gobenzuelo Danilo Rueda, en lugar de hacerse luz de las gafas, corrijan el equivocado rumbo y le adviertan al ELN que las negociaciones eran suspendidas y hasta canceladas, sino hacen una pública y solemne declaración ya de que suspenden los secuestros. El gobierno pensaba que lo del ELN con todo y sus boquetes era lo de mostrar. En el marco de la paz total, los ELN arrancan las controvertidas negociaciones con el plan del Golfo y donde todos los días se presentan violaciones de cese del juego unilateral. Nosotros no disparamos, ellos sí pueden, por parte del Estado Mayor de las FARC, de alias Iván Bortisco. Lo que en cambio es probable que suceda, incluso antes de que salga publicada esta columna el domingo, es que ante la indignación y la presión popular que le ha restado legitimidad a la mesa de negociación, se produzca la esperada liberación mediática, con show incluido, del papá del jugador, y el país tenga que arrodillarse agradecido ante el ELN por haberlo devuelto a San Jose. Si se hablara con sinceridad, en este proceso el gobierno no ha ganado absolutamente nada, y el ELN todo. No hay operaciones ofensivas en su contra, tiene el rol internacional y diplomático que les priva, y sus negocios reverbesen lo cual les ha permitido crecer muchísimo. Es hora de que el gobierno deje el miedo de frente al ELN, y por fin les hable de manera rotunda a estos delincuentes. Lo más insólito es que la coordinadora de este secuestro, alias Patricia, es cabecilla del Frente Francisco Javier Castaño del ELN, que precisamente tiene un delegado directo en la mesa. Si es verdad que el ELN no conocía de la autoría del secuestro, eso indica que la jerarquía es un reyurupo guerrillero, está fuertemente desveralizada. ¿Cuántas disidencias que harán entonces esparcidas delinquiendo por territorio nacional, si es que se llega a un acuerdo algún día?